Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, tura, 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 tura Que estás dura, manda arriba porque tú te ves bien Tastura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dime, no, dímelo cómo es que es Tastura, yo te doy un 20 de 10 Tastura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, verte pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo con Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, tura, 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 tura Tú tienes el sight, otra como tu mami no hay Pégate dale boom, bye, bye Tú tienes el sight, otra como tu mami no hay Pégate dale boom, bye, bye